Del 19 al 31 de marzo se esperaba la realización de la Expo PZ 2020. Sin embargo, por la cancelación de las actividades masivas en el país anunciado este lunes por el Gobierno por la afectación del COVID-19, la actividad no se hará como estaba previsto, sino que la posponen. La Comisión Organizadora espera el comunicado oficial del Ente Rector de Salud para referirse al tema y brindar mayores detalles. Y es que la tarde de este lunes, el Ministerio de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias y las entidades que participan en el COE, informaron que a partir de mañana se cancelan los eventos y actividades de concentración masiva, tanto gratuitos como pagados, a la vez que mediante directriz presidencial se instruye el teletrabajo para instituciones públicas. El objetivo de todas esas acciones es mitigar la transmisión del virus, ya que se tienen confirmados nueve casos. La cancelación de actividades se aplica mediante decreto para toda actividad de alta concentración de personas, ya sea organizada con fin comercial o de índole gratuita, tales como conciertos, topes, carnavales, espectáculos públicos, fiestas cantonales, entre otras. Además, se aplican medidas especiales para actividades como cines, teatro y eventos deportivos. De momento, no se suspenden las actividades religiosas ni educativas. El decreto será divulgado hoy mediante su publicación en la Gaceta, donde se detallan los pormenores del tipo de evento y las restricciones que se aplican.